Este es el estilo El sabor Marisol te gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve gozando Se mueve su cadera Se mueve su cintura Y como se menea Con mucha sabrosura Se mueve su cadera Se mueve su cintura Y como se menea Con mucha sabrosura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Hoy nada más que cumbia Hoy nada más que cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia